Los vascos son racistas, los vascos son terroristas Y aunque su idioma es taxista, los vascos hablan un vasco Los vascos enseñan un idioma, a todo lo que no es vaco Los vascos mandan niños de teléfonos y ramo Son sales de dos cabezas y no espabilan ni a palos No quieren ser españoles, mira, los vascos son muy malos Los vascos no tienen alma, no les encanta la violencia Y disfrutan como vascos, asomnos la puñeta Cual cobardes a las muñas, acechan a los zapados Nadie está libre del vasco, puede estar en cualquier lado El vasco tiene un problema, y es que solo quiere ser vascos Y no rompen los esquemas, esto es el problema vascos ¡Suscríbete al canal!